¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! Su desaparición física deja un vacío y deja una responsabilidad también en quienes ahora tienen la conducción del país. ¡Tú no estás muerto, hermano! ¡Tú venías de mi alma! Sentimos la pérdida del presidente Chávez como la pérdida de un miembro de nuestra familia. Estamos aquí en la Plaza Bolívar para acompañar a nuestros hermanos. Pero no solo las imágenes de las multitudes acongojadas por la muerte de Chávez han dado la vuelta al mundo, sino también la agresión a una periodista atacada pocas horas después de la muerte de Chávez por un grupo de chavistas. ¡Sombre! ¡Que nos acompañe! ¡Dónde está la policía! ¡Sálgan, salgan, salgan! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Mandatarios de la región como la argentina Cristina Kirchner, el uruguayo José Mujica y el boliviano Evo Morales fueron los primeros en arribar a Caracas para estar presentes en las exequias de Chávez. Vengo a nombre del gobierno nacional a acompañar a todo el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. El presidente Ollanta Humala expresó sus condolencias a la familia de Chávez y al pueblo venezolano y el gobierno ha anunciado que viajará mañana a Caracas para asistir a los homenajes póstumos. A la familia del amigo Hugo Chávez también, darles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad bolivariana, sudamericana, latinoamericana. La relación entre Ollanta Humala y Hugo Chávez se remonta a la campaña presidencial del 2006, cuando el presidente venezolano le expresó su apoyo al entonces candidato Humala. Vino a visitar Venezuela y me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. Ollanta, compadre, eche malante, gane las elecciones del Perú. Ollanta, salve al Perú, compañero. Pero con quien tuvo un verdadero enfrentamiento verbal fue con el entonces también candidato presidencial, Alan García Pérez. Aquí no entra Chávez, ni su modelo, ni su plata. Los peruanos vamos a responderle a este sátrapa de manera contundente el 4 de junio, porque el Perú tiene derecho a su soberanía. El sinvergüenza es usted, corrupto, sinvergüenza, ladrón, ladrón de cuatro esquinas, corrupto de siete suelas, como lo es Alan García, el Carlos Andrés Pérez del Perú. Es muy fácil dar lecciones cuando se tiene el estómago lleno de petróleo. A ver si voy a una cumbre y me roba este billete, capaz que me saque un billete. Aprendida la lección, en la última campaña Ollanta Humala marcó distancia de Chávez. Nosotros no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera. En segundo lugar, creo que en este proceso electoral los que vamos a resolver el proceso somos los peruanos. Pero no solo presidentes y políticos han comentado la muerte de Hugo Chávez. En el Twitter, el cantante Ricardo Montaner escribió Mi oración por la familia de Hugo Chávez y por el pueblo todo de Venezuela. Paz. La hija de Chávez, María Gabriela, escribió No tengo palabras. Eternamente gracias. Fuerza, debemos seguir su ejemplo. Debemos seguir construyendo patria. Hasta siempre, papito mío. El actor Fernando Carrillo dijo Triste por la muerte de Chávez. De acuerdo o no con su política, llenó de esperanza al pueblo venezolano. Sentido pésame a sus familiares. El director de cine Oliver Stone escribió Lloro a un gran héroe para la mayoría de su pueblo y para aquellos que lucharon en el mundo por un lugar. Odiado por las clases afianzadas, Hugo Chávez vivirá por siempre en la historia. El actor de Hollywood, Sean Penn, dijo El pueblo de Estados Unidos perdió a un amigo que nunca supo que tenía. Y los pobres del mundo perdieron a un campeón. Yo perdí a un amigo que tuve la bendición de conocer. Y el trombonista Willy Colón afirmó No estoy contento que murió Chávez, pero es bueno que por fin lo admitan. Eso tenía tiempo que se tenía que decir. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Precisamente sobre el asunto de la fecha de la muerte de Chávez, muchos aseguran que en realidad no murió ayer como anunció el gobierno venezolano, sino que ya tenía semanas e incluso meses de fallecido. Como el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, quien afirmó que Chávez ya tenía muerte cerebral desde el mes de diciembre. La información que tengo es que el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, está con muerte cerebral desde el 30 de diciembre. Por eso lo trajeron de Cuba, para que no muriera ya. Y había una gran discusión de cuándo desconectarlo. La información que también manejo es que ha sido desconectado hace cuatro días por orden de sus hijas, me imagino cansadas por la manipulación. Sobre el origen de la enfermedad que lo aquejaba, Chávez ya había culpado a la CIA de haberle provocado el cáncer que finalmente le quitó la vida. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora. Y ahora es su vicepresidente quien asegura que tiene pruebas para demostrar esa acusación. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema. Pero es un tema muy serio desde un punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Hoy el vicepresidente de Venezuela ha asumido las riendas del país pese a que la constitución señala que a la muerte del presidente debe ser el jefe del congreso quien asuma su cargo. Pero Chávez ya había ungido a Maduro como su sucesor antes de viajar a Cuba. En ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras un sector de la oposición celebra cautelosamente su partida y sus simpatizantes lloran su muerte todos esperan que el gobierno venezolano convoque a elecciones para decidir quién será el próximo presidente de Venezuela. ¡Gracias!